Pero hay que seguirle, ¿tú has conocido a Maripilli en persona, Jimé? ¡Obvio! ¡Me cae perfecto! Nosotros la amamos aquí, a nuestra fit girl favorita. Pero parece que ella encontró a su nuevo fit boy, así se llama el perfume de ella, ¿no? Fit girl y fit boy. Ahí está estrenando Galán, la vimos el fin de semana en los parques de diversión de Orlando. O sea, quedó tan feliz ella que nosotros tuvimos que llamarla en la junta de producción para decirle qué onda, Maripilli. Ella nos contestó, nos dijo que el galán que ven ahí apapachándola es de Puerto Rico, donde Maripilli vive la mitad del tiempo. Es policía, se llama José Javier Carasquillo y esta emprendedora siempre está a 100 por hora. Así que necesita un macho, yo te estoy hablando a ti, José Javier. Ella necesita un macho que sepa entender su vida loca y parece que tú puedes ser su pareja ideal, ya que nuestra Maripilli hasta nos dijo que por ahí podrían estar sonando las campanitas de la boda pronto. Hay que esperar a ver, no sé si lo dijo en broma o no, no sé si lo dijo en broma. Porque la Maripilli la verdad es que es una mujer que para que decida casarse tiene que ser un hombre que ella admire, porque Maripilli es una mujer de admirarse, la verdad. Tiene su teatro de obra. Sí, sí, muy echada para adelante, de verdad. Tiene su actuación, tiene su ropa, o sea, una verdadera voz. Maripilli, gózate ese policía. Y ella siempre está en la... Maripilli, gózate ese policía.